preguntas que arden llega gracias a frutiflex te escogerías como mamá que pregunta tan interesante ni me costó mucho tomar la decisión de ser mamá y de asumir el rol de mamá o sea ismael tenía muy claro que él quería ser papá desde el día 1 que nos conocimos o sea por él a los 21 años hubiésemos sido papá pero como también es bastante maduro e inteligente me esperó pacientes y largos 11 años y llegó un punto en que me dijo bueno vamos a tener hijos porque yo los voy a tener contigo sin ti o sea eso no es negociable para mí yo quiero tener familia yo quiero tener hijos y yo no quiero ser el abuelo de mis hijos entonces va a ser contigo o no va a ser contigo porque yo te amo te quiero te adoro pero yo quiero tener hijos bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte con nosotros gracias por estar suscrito en el canal muchísimas gracias por dejarme un like y sobre todo por dejar tu comentario y compartir este vídeo que lo hacemos con mucho amor para que te diviertas en la tarde en la noche en la madrugada en el televisor en la tablet en el celular en el aparato que tú nos quieras ver bienvenido sea eso y además también gracias por estar suscrito en premium y si no te has suscrito a premium ya sabes que por cinco soles al mes puedes suscribirte y disfrutar de todo el contenido que subimos de preguntas que arden y también de por algo pasan las cosas y hoy día tengo una súper invitada ella es mamá es actriz además ella empezó su carrera hace muchos años en la rica vicky sin imaginar que sería solamente un escalón para formar una carrera nacional e internacional ha estado en muchas producciones en nuestro país y también en el extranjero y hoy va a estar contestando las preguntas más picantes de internet fuerte las palmas para virna flores reina muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti por invitarme bienvenida cómo estás feliz muy contenta comes ají no comes ají como ají sí pero tampoco es que sea la master master de aguantar el ají no normalmente si me pido un ceviche me lo pido picante picantón o sea no picante picante pero de medio picante ah bueno pero está bien al hito nosotros tenemos y se podría decir yo ya no sé si tengo que asegurar esto porque va a depender mucho de los invitados pero se supone que esta es la parte de que le da la bienvenida al picante en la parte de aquí como que ya se va calentando un poquito más y esto ya es candente candente pero a veces hay algunos invitados que aquí no más ya están sufriendo entonces por eso no sé vamos a ver cómo están mis papilas y claro pero lo importante es que disfrutes estas salitas que están tan ricas por favor vamos con la primera pregunta me parece que agarras la alita mientras que le vas dando un mordisco un crunchy crunchy yo hago la pregunta cuando eras niña que soñaba ser de grande sí siempre lo tuviste claro pero no pensaba que pudiera ser posible porque porque vengo de una familia que no no estaba relacionada con el arte no ok entonces mi papá era agente de bolsa agente de bolsa agente de aduana también luego formó una se cambiaron los agentes de bolsa por las sociedades corredoras de valores ok y este y toda mi familia trabajaba en la sociedad corredora de valores entonces nada que ver con el mundo nada que ver pues era una mujeran netamente de negocios no no tenía nada que ver con con el tema de arte entonces un poco que yo decía a mí me gusta la actuación pero no lo veía como una opción si no lo veía como tal vez un hobby que podía ser en algún momento pero me llamaba mucho si me llamaba y qué era lo que te llamaba la atención de la actuación no te sé decir es tal vez el hecho de poder te meter en la piel de otros seres y hacer otras cosas que están fuera de tu realidad no yo no sé si por mi signo soy acá lo que pero es como que si bien soy muy metódica y hago las cosas de una manera casi siempre la rutina llega un momento en el que me me des computa aburre entonces esa 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 cuestión de esa cuestión de de hacer cosas diferentes no me gustaba me da mucha ilusión te podría decir y cuando empieza ya este gusto a pasar ya a tomar en serio o sea cuando dices no esto no es un pasatiempo no 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 es que a mí las cosas me pasan si yo en algún momento que quisiera hacerlo hago un libro de mi vida para poner las cosas que me han pasado de manera mágica te podría nombrar muchas pero muchas así sí entonces yo que a mí me gustaba la actuación yo quería ser actriz pero por ejemplo iba mi manera de acercarme a eso porque no tenía con conocidos ni nada mi manera de acercarme era de repente a través de castings para comerciales no tenía mucha noción y tampoco tenía quien me secunde no sé que me lleve no mira vamos a buscar un profesor no tenía mucho eso entonces pero lo que me pasaba que era muy loco era que yo hacía ponte un casting una foto y me veía y me veía horrorosa pero pero te juro que yo yo veía la imagen y yo decía pero cuando yo me miro en el espejo no soy tan feo ¿por qué? ¿cómo puede ser? ¿por qué? ¿qué pasa con la cámara que me pone pero horrenda? entonces era lo caso qué loco caso lo caso entonces yo decía a mí me encanta pero no van a llamar jamás porque me veo como un críter entonces era muy loco y bueno y en determinado momento de mi vida por alejarme de ciertas situaciones me fui de viaje a vivir a Boston por siete meses ya cuando tenía 19 años y en Boston conocí a un grupo de amigos entre ellos un chico que se hizo muy amigo mío que también se llama Cris ok y este y Cris me comenzó a preguntar pues no y tú qué qué es lo que quisieras o sea ya me contaste de tu familia ya me contaste de qué hacen allá de cómo es toda tu vida y qué sé yo pero qué es lo que te gustaría a ti dije a mí me gustaría ser actriz ¿en serio mijo? pero o sea como que fue así como que se le hubiera dicho astronauta no sé ¿no? sí le digo a mí me encantó y ¿por qué no eres? porque es que no tengo ni cómo ni no sé ni cómo ¿no? y yo regreso de Boston y yo regresé en diciembre y al año siguiente este ocurrió pues que me invitaron a una fiesta y en la fiesta me vieron y me llamaron para la novela y ahí te llamaron para la novela para hacer el casting para la novela o sea que porque nosotros antes de empezar estábamos conversando entonces esta historia mágica que me contaste por ejemplo de Bárbara no es la primera vez que te ocurre algo así no 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 es la primera vez que me ocurre algo así por eso es que estoy siempre trato de estar lo más atenta a las señales a esas corazonadas a esos mensajes que uno siente que te están dando este trato de estar siempre muy pendiente muy atenta ¿y has buscado respuestas? ¿has buscado por qué estas manifestaciones? ¿has indagado de dónde salen? ¿cómo llegan? yo creo que es Dios definitivamente creo en Dios estoy convencida de la existencia de Dios y también ¿qué es eso otra? este yo desde muy chiquita siempre he sentido la presencia de un ángel de alguien muy cercano que hasta la adolescencia no tenía idea de quién era y después una revelación por parte de mi mamá me hizo entender qué cosa era lo que pasaba yo siempre sentía que había alguien conmigo de chiquita te estoy hablando chiquita para esto yo mi niñez estaba muy sola porque mis hermanos son mucho mayores que yo entonces como era la más chiquita no tenía tanta compañía pero siempre sentía que había alguien o que alguien me miraba o que como cuando tú sientes pero no tenías miedo no te generaba temor no, 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 para nada pero sentía que había alguien eso es eso que volteas pero no hay nadie y sabía cuando habían cosas que iban a pasar cosas importantes ¿sabías en el sentido? por ejemplo sabía no te asustes va a haber un temblor cosas así o vas a ir a este sitio pero va a haber un conflicto ¿no? y pasaban cosas alguien se peleaba pasaban cosas ¿tienes la sensibilidad para poder ver algunas cosas? es decir que yo tenga la sensibilidad ok porque los mensajes que me llegaban en un momento determinado yo no puedo escoger cuándo no es que yo te pueda decir yo ve no, no, no te quiero ver a ver ven y te veo no, 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 cero, cero, cero no, cero, cero yo tenía como que mucho temor a la soledad y no entendía por qué o sea pero no la soledad de quedarme sola en la casa sino a la soledad de no tener a alguien mi mamá, mi hermana de convivencia sí, sí, de convivencia ya, una cosa así entonces cuando yo tenía 15, 14, por ahí una amiga mía este, que leía cartas en ese momento y que yo estaba con toda la monedía de, ay, leve la carta me leyó las cartas y me dijo una cosa bien loca porque me dijo, Virna tú tienes miedo a estar sola pero tú tienes miedo a estar sola porque tú no estabas destinada a venir sola entonces, ¿qué? le dije, sí, es verdad que yo tengo miedo a estar sola pero, ¿cómo que no estaba destinada a venir sola? no sé, no te sé explicar pero tú no estabas destinada a venir sola es como que algo hubiese pasado yo regreso a mi casa y le cuento a mi mamá aparte de todas las demás cosas que me dijo que me dijo un montón de cosas que eran muy acertadas ok entonces, regreso y le digo mamá, no sabes me han dicho esto, 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 esto le cuento todo y mi mamá se queda así como que no estabas destinada a venir sola no, es que tú ibas a ser melliza y yo, ¿qué? sí, porque cuando yo estaba embarazada de ti vivíamos en una casa que ya resultaba muy pequeña para la familia la puse a la venta y por arreglar la casa porque iban a venir a verla cargué una maceta y cuando cargué la maceta sentí un dolor muy grande y tuve una pérdida y yo pensé que ya te había perdido ¿no? y que ya lloré incluso me puse muy triste no sé por qué no fue al médico pero no fue al médico le enseñó a mi papá lo que había botado y le dijo ya lo perdiste o sea, ya fue este y bueno se quedó triste con ese tema pero pasaron unos días y ella sentía su cuerpo como que siguiera embarazada entonces le dice a mi papá oye, yo siento que sigo embarazada para esto ella tendría tres meses de gestación una cosa así y este y mi papá le dice no, vamos al médico pues no van al médico la chequean y le dicen no, es que sí estás embarazada entonces eran dos y como seguramente eran mellizos estaban en dos bolsas separadas se fue a una y el otro se quedó ¿qué tal la historia, Birna? wow entonces sí bien, bien loco entonces ahí entendí ah, ya, ya ahora sé quién es hola ¿no? o sea, sí sí ¿y en algún momento has intentado contactar con ese espíritu? pucha es que ya si te cuento la otra o sea, se nos van a ir todos los minutos de la entrevista si quieres me lo preguntas en otra pregunta o sea, has hecho contacto con me pasó otra cosa más loca todavía que que todo lo que te estoy contando Ismael y yo íbamos a a un centro budista cuando vivíamos en Miami practicábamos judismo y y un día este luego de la meditación nos dicen van a venir el miércoles a a los Akashic Records que son Akashic Records ay, los récords pues que que la maestra abre los récords y responde las preguntas porque se contacta con los maestros ascendidos y no sé qué y te responde lo que quieras saber ¿qué? a mí me sonó así como que de otro planeta ¿no? hey, yo quiero venir sí, sí, hay que venir hay que venir ya éramos seis ok entonces estaba la maestra sus dos alumnas y nosotros seis nos dicen pongan sus nombres en un papelito los metemos en esta canastita vamos a ir sacando al azar cada quien puede hacer una pregunta les vamos a responder y ya hay una sola pregunta ok ok comienzan a sacar los papelitos fulana y la fulana la primera hace una pregunta para mi criterio yo muy chigo la pregunta este muy absurda ya ya muy tonta la pregunta entonces hace la pregunta y la respuesta fue al mismo nivel según yo de tontería absurda y tonta entonces sí entonces yo lo miraba a Ismael así como diciendo me vengas bueno pasa la primera segunda pregunta la segunda persona que hace su pregunta también era una cosa así absurda ¿no? entonces yo incluso lo codeo a Ismael y le digo ay vámonos de acá y yo soy así como que ¿qué estamos haciendo acá? ya ya el otro que es súper respetuoso absolutamente todo y todos entonces pero entonces yo ya estaba con la disposición de fregar claro ya ya no querías estar ahí no y estaba con con que yo voy a demostrar que esta vaina y cualquier cosa me tocó de última el último papelito era Virna ¿no? entonces yo toda canchera según yo agarro y le digo ya yo quiero saber quién es ese alguien que siempre me acompaña ¿no? nada más quién es ese alguien que siempre me acompaña termino de decir eso y la maestra y las dos alumnas pero al unísono hacen así wow entonces yo todavía cachozaza volteo y le digo Ismael ah con coreografía es la cosa entonces Ismael así cállate y la maestra me dice es una energía muy fuerte no sé no sé es una energía masculina ¿no? le decía a sus sí parece masculina no sé qué entonces le dice ¿quién se murió? entonces le digo ¿tú me estás preguntando en serio? ¿cómo que quién se murió? se han muerto pues sopo doscientas mil personas ¿de quién se murió? no pues de tu familia es que mi familia también ¿tú crees que mi bisabuelo está vivo? está muerto ¿no? claramente entonces cachosa la otra cachosa claro jodida jodida yo quería fastidiar entonces este no, no, no me dice no es un hermano entonces ahí ya me comencé a poner seria y le digo ya ok mi mami tuvo cinco partos nosotros somos cuatro hermanos pero ella tuvo cinco partos porque la primera nació y falleció ¿ya? entonces cuando me dice eso no es un hermano yo le dije pensaste que era la primera claro obvio dije o sea ya se va acercando a una cosa más real ¿no? dije yo ya no quería ser cachosa no, ya no ya no quería ser cachosa entonces le digo bueno este mi mamá su primera hija falleció ¿no? nació y al día y medio falleció no, no, no no es ella es mucho más joven vino mucho después y cuando me dice eso yo me quedé muda se me llenaron los ojos de lágrimas y me quedé en shock claro en shock total y agarra y me dice y dice que eres maravillosa que te ama profundamente y que decidió no venir para poder acompañarte a lo largo de toda tu vida oh wow y yo comencé wow y llorar y llorar y llorar y ya no podía hablar o sea ya pero con una impresión así obviamente que no o sea era como que y Ismael me miraba y me decía bien hecho bien hecho bien hecho y bueno o sea eso pasó Virna por favor que tales historias pero que o sea que bonito que historias para más bonitas además gracias sí sí en verdad sí porque claro pueden ser incluso alguna persona incluso se puede hasta asustar por algo así ¿no? pero bueno no sé por otro lado todo lo distinto tú agarras la parte la parte chévere y los mensajes y le haces caso que además esa es otra ¿no? o sea aprender a escuchar estos mensajes saber que hay una entidad que está que está al cuidado tuyo qué bonito o sea me parece me ha emocionado la historia de tu hermano es chévere yo no estoy totalmente segura de que sea hermano o hermana al final de cuentas creo que no importa claro pero ellas dijeron que era una energía muy masculina como fuerte pero pero sí es lindo es bien bonito qué loco yo siento que esta entrevista va es un giro 360 por completo era otra cosa lo que él tenía pronosticado preguntarle sí sí porque ya se me han venido todas las preguntas que van no son las de acá vamos con la siguiente vamos con la siguiente vamos a darle porque esta pregunta también me va a llevar definitivamente a algo así sí qué disfrutas hacer cuando te sientes sola cuando estás sola limpiar solo o acompañada me encanta ¿eres de tener un día específico para la limpieza de tu casa? solía tenerlo así cuando viví en Miami y no tenía hijos pero pero digamos que después se fue se fue complicando un poco por otras cosas que uno tiene que hacer que tiene que estar pendiente de los chicos y todo trato en la medida de lo posible de tener algún tipo de rutina pero a veces se hace se hace muy difícil pero para mí el tema de ordenar y limpiar es meditativo ¿ah sí? o sea me lleva a enfocarme en una acción ¿no? llevar a cabo esa acción y me relaja ¿utilizas ese momento por ejemplo para pensar para para de repente o para justamente no pensar ok ¿no? o para enfocarme en que tengo que sacar esta manchita o quiero ordenar este cajón o escucho música y canto mientras lo hago y entonces es un momento para mí baja porque me lleva a estar tranquila relajada me gusta hacerlo de toda la casa por ejemplo ¿qué es lo que más te gusta limpiar? me gusta ordenar en sí ordenar organizar ordenar limpiar todo no me gusta mucho aspirar ya no me gusta mucho pero no y eres de cuando de las mujeres que por ejemplo que cuando limpia no quieres que nadie toque nada era más freak antes que ahora ya ahora me he relajado un poquito bueno imposible ya pues con hijos con perro con claro o uno se relaja o uno se relaja o la pasas mal o la vas a pasar mal sí claro pero es el parte del proceso el moquito las lágrimas empezamos a salvar más es normal es normal bueno este pero ahora soy un poquito más relajada sí un poquito más ese poquito más como que lo que pasa es que ahorita por ejemplo en mi casa no sé si yo te digo ahorita está hecho un desastre ¿ya? porque justamente no he tenido el tiempo de hacer las cosas pero por ejemplo empecé con mi escritorio y dije voy a sacar absolutamente todo voy a limpiar todos los rincones del escritorio no he terminado entonces eso que a mí me tiene así media porque quiero ya terminar con eso para pasar a otro ambiente ¿no? pero lo hago así como determinadamente a minuciosa sí cuando me meto me meto si le vas a dedicar el tiempo tú le dedicas bien el tiempo ok me gusta vámonos con la siguiente sabroso un buen mordisco esta segunda estaba mucho más picante que la primera ¿ves? pero mucho ¿ves? eso ya no lo puedo asegurar ¿te escogerías como mamá? uy qué pregunta tan interesante me escogería como mamá ¿para mí? ¿o para otro? para ti ¿te podría decir que sí? pero tampoco es una respuesta que me sale facilísima ¿por? no sé alucina de repente porque a mí me costó mucho tomar la decisión de ser mamá y de asumir el rol de mamá ¿qué te costó? de... asumir el querer ser mamá ¿por qué? porque vuelve la acuariana o sea acuario es un no sé muy mucha independencia mucha independencia o sea es yo siento que desde muy chiquita he sido siempre muy independiente ¿no? siempre de de querer hacer mis cosas solas de no 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 me detengas no me no sé qué ¿no? no me prendes sí entonces no me limites no me limites de mis tiempos son mis tiempos mis espacios son mis espacios o sea muy territorial en eso y y eso choca un poco soltar algo así por supuesto con ser mamá ¿no? es todo lo contrario es todo lo contrario es entregarlo todo por otro ser que además depende totalmente de ti entonces vienen dos factores muy importantes el desprendimiento ¿no? y la responsabilidad que en mí es una característica muy fuerte soy sumamente responsable entonces sé que si adquiero una responsabilidad para mí es como que la o sea yo lo tengo que cumplir así me estoy muriendo soy muy responsable entonces como que me cuido mucho de tomar las decisiones que impliquen una responsabilidad grande porque digo ya sé cómo me voy a poner entonces hay que como que de verdad me quiero poner así o no claro había un proceso que había que analizarse que había que no fue fácil ese proceso y cómo cambió en qué momento dices esto va a estar cambió me lo cambiaron o sea Ismael tenía muy claro que él quería ser papá desde el día uno que nos conocimos o sea por él a los 21 años hubiésemos sido papá pero como también es bastante maduro e inteligente dijo bueno pues ya claro yo podría ser feliz siendo papá a los 21 pero no le voy a decir una chivola de 21 que sea mamá porque entiendo que me quiera mandar al cacho entonces me esperó pacientes y largos 11 años y llegó un punto en que me dijo bueno vamos a tener hijos porque yo los voy a tener contigo sin ti así es o sea eso no es negociable para mí yo quiero tener familia yo quiero tener hijos y yo no quiero ser el abuelo de mis hijos entonces va a ser contigo o no va a ser contigo porque yo te amo te quiero te adoro pero yo quiero tener hijos y yo lo entendí ¿no? o sea lo lo asumí lo entendí y dije ok entonces vamos a hacer el ejercicio ¿cómo me veo yo a los 40 años? esa fue mi pregunta o sea yo ahorita no me veo de mamá no me veo cambiando pañales no me veo este no durmiendo en la noche no, no me veo listo estamos claros con eso pero ¿cómo se ve Virna a los 40? a los 41 a los 42 ¿se ve arrepentida de no haber tenido los hijos? o se ve feliz ahora vámonos a París ¿no? o sea ¿cuál va a ser la Virna de ese entonces? ¿qué va a pensar? ¿qué va a hacer? y de verdad que lo medité mucho y me proyecté y cuando me proyecté viniendo de una familia tan unida y tan bonita dije no sí sí me va a pegar o sea sí voy a decir cucha ¿por qué no lo hice? si es que no lo hago entonces tomé la decisión y la responsabilidad y dije ya sí vamos pero te tomaste también el tiempo de disfrutar a la Virna de no ser mamá a los 21 años porque también lo pudiste hacer o sea de repente por ahí el amor nos sentimos tan lindos pum pam pin ya está eso no hubiese pasado te tomaste el tiempo viviste viviste la vida de Virna sí y después de eso pudiste tomar una decisión inteligente a mí me parece una decisión inteligente porque es una decisión que te involucra a ti que involucra a Ismael que involucra obviamente a tus hijos tienes ahorita una familia hermosa entonces maravillosa que la agradezco todos los días o sea qué lindo qué lindo qué lindo porque finalmente esa decisión esta espera también que tú te permitiste fue sabia fue oportuna fue chévere porque nosotros nos juerguíamos salimos bailamos nos trasnochamos viajamos hicimos un montón de cosas trabajamos trabajaron disfrutaron sí fue fue bacán todo el tiempo que pasó antes de los chicos y cuando vino el tiempo de los chicos también la vida me llevó a ahora esta etapa y acá te quedas y no haces otra cosa entonces sí te escogerías como mamá o sea sí me escogería o sea te dije que sí pero la pensé mucho porque igual Virna pensó mucho el hecho de ser mamá entonces no es algo así como que ay sí la mamá porque por naturaleza es mamá y a Virna no es la mamá por naturaleza ok es una mamá adquirida entonces ok pero buena mamá ah sí eso sí que es lo importante sí eso sí amorosa sí vámonos con la siguiente uy 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 y esto ya aquí le vamos esta tiene más rojito el ketchup odio el salcito de tomate por favor ya 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 no va por acá va dale como eso ¿qué te enamoró de Ismael? primero obviamente la pepa ¿no? el churro el churro es churro pero me caía mal no ¿por qué? pero sí es lindo sí pues pero es que Ismael ¿cómo te digo? o sea cuando yo lo conocí chibolos los dos el pata rubio que venía en su carro así ¿no? escuchando música todo volumen sí me parecía como dirían los chibolos hoy en día un manllado ¿ya? esa es la definición porque no es pituco es manllado es manllado ok ok ahí está mira esa es la definición yo en esa definición no la conocía antes me parecía un manllado entonces no me caía bien pero ¿qué pasó? que justamente como a mí no me caía bien yo lo tenía como medio a raya ¿no? o sea era cordial era amable pero mantenía distancia y a él le gusté también igual como a mí me gustó él pero yo era como un churro pero ahí no más este pero él sí quiso ser entrador él quiso entonces él es coquetazo pero coquetazo coquetazo entonces él jorobaba a todas las chicas todas sin excepción menos a mí claramente porque conmigo iba a patinar mal entonces a todas las fregaba a todas las no sé qué las enamoraba pero se notaba que era joda o sea tampoco era que pero conmigo no y conmigo comenzó a hacer o sea distinto a a conversar a preguntarme cosas a preocuparse por mí porque yo también en esa época también tenía mucho estrés y a veces andaba media tristona o sea por más que me estaban pasando cosas muy chéveres a veces me ponía media tristona y él siempre se acercaba ay cómo estás y no sé qué me daba un poco la cabeza volaba iba a conseguir una pastilla mira tómate esto no sé qué siempre estaba muy pendiente atento el chico atento atento pero más allá de la atención yo lo que vi fue la inteligencia para conseguir su objetivo por cómo lo trazó por cómo lo abordó me explico o sea yo dentro de mí dije él se dio cuenta que conmigo no este tipo de cosas no funcionan que esto no que él tiene que ganarse mi confianza que no sé qué y me ganó en one por inteligente y en cuánto tiempo te acuerdas en cuánto tiempo muy poco en verdad poco sí no que habrá sido de sin medio ah pero lo supo hacer muy bien o sea fue caminando despacito pero con seguridad él es un hombre muy inteligente y yo creo que para las mujeres la inteligencia en el hombre es afrodisíaca sí lo he escuchado no es la primera vez que lo escucho sí la inteligencia es lo que más te puede cautivar de un chico o sea que te enamoró su inteligencia sí aparte de la piedra porque el muchacho tiene una piedra que no se puede decir nada pero la inteligencia por ahí fue ok vámonos con la siguiente viene esta viene esta igual un humor dijo como amor hoy más que nunca estamos propensos a vivir deshidratados y motivos hay de sobra por el infernal calor una afección estomacal una intensa jornada deportiva o la resaca luego de una juerregaza para todas esas situaciones está frutiflex la única bebida rehidratante con 50 mil equivalentes de sodio que es la fórmula ideal que necesita tu cuerpo para recuperar los líquidos y electrolitos perdidos con frutiflex hidratarse es fácil gracias frutiflex ¿eres team tóxica o team amor propio? Pablo esta no pica nada no soy tóxica para nada no para nada para nada para nada para nada nunca o ahora no eres tóxica ahora no soy tóxica de chivola no te sé decir si era tóxica o o tenía una estaba con la autoestima muy golpeada muy 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 golpeada y este y muy insegura ¿no? muchas cosas pasaron que me como que me me bajonearon mucho entonces yo creo que va por ahí yo creo que mi personalidad no es la personalidad de estar acosando de estar no es que no 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 va por ahí pero mis circunstancias se llevaron en un tiempo me llevaban a que si estaba muy insegura si me no no tenía tanto amor propio sí eso sí y por ejemplo eso te llevó a ser celosa a estar a ser controladora mira yo con mi ex era recontra celosa pero con todos los motivos del mundo o sea pero te puedo decir que yo era celosa o simplemente es que estaba reclamando lo que ya era pues una cosa así ahí está difícil ¿no? yo creo que eso ya era un reclamo no eran celos por eso te digo o sea en verdad era o sea sí pues pero ahora no por ejemplo ahora no es que porque cero no no soy celosa no soy celosa sí confío mucho igual si yo viera algo también pues que no me gusta lo primero que voy a hacer es decirlo oye me parece tal cosa o me parece tal otra no no a los gritos y a las peleas ni nada lo primero que voy a hacer es preguntar siempre ¿no? pero no no gracias vas más por el lado de mejor veo pregunto antes de meterme problemas lo que pasa es que de verdad gracias a Dios Ismael y yo tenemos una relación bien chévere bien sana en el sentido de que somos muy unidos estamos juntos prácticamente en todo ¿no? somos somos pareja pero también somos socios y también somos confidentes y también consejeros y también claro o sea entonces en ese sentido es como que si estamos bastante unidos ¿no? entonces no hay mucha cabida ok perfecto que bonito porque cuando yo escucho cosas así perdón parejas así me encanta porque muchos dicen no que no se puede pero por otro lado digo porque yo tengo el mismo modelo prácticamente trabajo con mi esposa desde la mañana hasta la noche criamos a nuestras hijas estamos todo el día juntos y es hermoso a mí me encanta poder hacerlo obviamente respetamos también nuestros espacios y nos damos nuestros espacios ¿no? pero poder compartir todo esto con tu pareja creo que además es lo correcto porque ¿quién mejor que tu pareja para que esté a tu lado y para que te vaya bien pues ¿no? sí es cuestión de formar equipo ¿no? sí tal cual ok vámonos con la siguiente mira ya nos vamos acercando pero al final ya no queda casi nada ya yo creo que las rojas son las más traicioneras ¿ya ha pasado tranquila? no le he visto que sufre por ahí ¿una? por ahí la segunda fue media trilo sí la segunda por ahí sí vamos ahí ¿cuál es el momento más lindo que te regaló tu carrera? uy me sigue regalando momentos hermosos fue lindo lo que dices me sigue regalando momentos súper lindos este ayer por ejemplo ha sido un día particularmente de de mucha ¿cómo lo nombro? no sé este mucha devolución de de aprecio de cariño de respeto de admiración por el trabajo que acabo de realizar entonces fue muy lindo porque llegué a un sitio y el dueño del lugar fue así como que ¿cómo has hecho para hacer esto así? ya sabe porque yo soy de la selva y me siento tan identificado aparte que me divierte un montón y que no sé qué y que no sé cuánto es viral en todas las redes sociales no solamente en TikTok porque también he visto hoy día vi un viral en Facebook es viral por todos lados es divertidísimo el personaje es muy divertida es muy divertida de verdad que yo le he tomado un cariño muy especial muy especial este y y como te digo o sea ayer fue de verdad empecé ahí después recibí una llamada de una persona súper importante que de hecho lo que me dijo fue bien paja porque me dijo cuando yo vi y si algún día ves la entrevista vas a ver quién qué es él este cuando yo vi no recuerdo si me dijo el primer capítulo o el trailer lo primero que me pregunté fue a qué loco se le ocurrió poner a esta actriz en esa persona o sea no se equivocaron mal y luego y luego me dice Virna claro me diste una lección porque me encanta lo que has hecho te felicito porque está muy paja y yo nunca en la vida me imaginé que tú hicieras una cosa así y escúchame además también tú propones que sea charapa el personaje original no era charapa qué loco no no era charapa y yo como te conté antes de esto es algo que yo te juro que lo recibí o sea yo leí el guión de las escenas del casting y yo sentía que era charapa para mí era charapa y no había duda pero como a mí también en mi parte racional me parecía como muy extremo opté por decirle Ismael amor a ver lee estas dos escenas de casting y dime qué piensas las lee y me dice parece de la selva y yo ya esa es la confirmación y entonces ahí en ese instante con esas dos escenas de casting a mí se me vino a la cabeza cómo era bárbara o sea yo la vi completa yo sentí que ella era grande en todo que era exagerada que era este grandilocuente que todo lo hacía así o sea qué loco que era súper coqueta que caminaba de una manera que hablaba de una manera que era pícara que era chispa que era o sea todo fue como que fue como que me hubiera invadido y y esta persona hubiese tomado mi cuerpo y hubiera dicho ya dámelo un ratito que ahora vengo yo sí fue muy loco y un personaje además por lo que por lo que conversamos completamente despegado el otro lado de la orilla no tienen nada en común nada pero nada cero o sea yo misma no entendía cómo era que podían fluir tantas cosas de manera tan rápida te podría decir que sin esfuerzo porque o sea disciplina sí la disciplina de aprenderme los guiones la disciplina de buscar cuáles eran las palabras ¿no? de la selva de la gente de la selva claro además el coloquio poder agarrar el coloquio de ellos y llevarlo a una novela que es completamente alejado a eso todos los días varias escenas eso es chambón te digo una frase que yo cuando o sea cuando la hice claro era como que en el en el minuto o sea en el instante pasaba eso pero ahora que la acabo de ver al aire me maté de risa porque dije pucha ¿qué paja? porque por ejemplo le está al otro personaje al personaje de Jessy le está dando consejos ¿no? entonces y le dice muy vivaracha pareces bien que dada eres ¿no? o sea pero lo invierte ¿no? porque nosotros no decimos bien que dada eres eres bien que dada eres bien que dada claro ¿no es cierto? claro pero a mí me salía el muy vivaracha pareces bien que dada eres pero echaste echaste trabajo también de de meterte a escucharlos hablar a ver videos o sea sí 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 los escuchaba y todo y y claro hay gente de la selva que habla mucho más marcado hay gente que habla mucho menos marcado este pero yo sentía que Bárbara en todo es extrema entonces ¿me explicó? ella es además además ella no importa delante de quién esté porque tiene un movimiento que cada vez que dice o sea en sus conciertos y qué sé yo porque yo soy la Bárbara y se agacha entonces se agarra la peón y se agacha entonces pero eso lo hace en los conciertos igual que si lo hace a cualquiera al mozo ¿no? no que yo soy la Bárbara y se agacha entonces este es así o sea ella es así qué rico disfrutar una chamba al punto que simplemente lo dejas fluir nada más sí dejas que el personaje el personaje sea sí buenazo qué rico ok vámonos penúltima mira allá ya no queda nada allá ahora pueden ser de repente más picantes no lo sé no sé si es roja o ¿cuál es el personaje que no has hecho y te encantaría hacer? ya ya lo tengo en mente así que espero que se materialice quiero hacer un personaje en una serie de acción tipo La Casa de Papel ok de asalto de algo así sí ok pero quiero ya después de haber hecho a Bárbara quiero que este este personaje tenga sea como una especie de de alguna manera no sé si espía o o algo que tenga que estar adoptando dentro de la misma serie diferentes identidades ¿ya? y filtrado de la policía de un departamento de 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 algo que un día toma tu pasaporte argentino el otro día ahora eres chilena y vienes de no sé cuántos eres peruana y sales de no sé qué vives en Italia y que se le obligue a adoptar dentro de la misma serie los viejos y todo sí alucinar que tal chambón claro lo que quieres es eso es el reto del chambón camaleónico de moverte de un personaje y pelucas y vainas eso quiero y y que sea una producción que tenga los medios también para ponerte los coach que necesitas para poder llevar una chamba así si por supuesto que necesitas soy un coach no necesitas pues obvio de todas maneras ahora sí voy a tomar ahora sí te picó pero mira ya estás llegando al final y recién te pica sí si come ají no puede decir que así nomás come picantón nomás me pueden invitar a eso porque esta sí me picó un poquito invítame a Dulce cuál ha sido el personaje que más se ha despegado de ti Bárbara Bárbara de hecho sí sí sin lugar a duda Bárbara no tiene nada que ver con vida de hecho te contaba que me decían que es mi alter ego debe ser qué rico poder trabajar un personaje ok vámonos con la última ya y de acá nos vamos directamente a premium así que si no estás suscrito en premium ya sabes que por 5 soles puedes disfrutar de todo el contenido de preguntas que arden y de por algo pasan las cosas oye pero mi labio todavía no se recupera ¿cómo haríamos? tú tranquila esta de repente ni pica quién sabe tengo la lengua reventada vamos ¿alguna vez sacaste los pies del plato? no saqué los pies del plato pero sí cambié uno por otro ¿eso cuenta? hice switch ¿cómo así? porque terminé con mi ex más o menos que al mismo tiempo que empecé con Ismael bueno pero bueno eso sí eso vale eso pasa eso pasa eso pasa ya uno a veces se da cuenta de que ya y dices ay no yo tenía claro que yo tenía que terminar con ese ex lo que pasa es que no podía o sea yo me demoré mucho en poder no es que no quería sí quería porque la relación esa sí era media problemática ajá pero no podía y en ese interín conociste a Ismael pues ahí ¿no? o sea cuando cuando sale la novela de hecho este chico con el que yo estaba sí tenía relación con el medio artístico ajá pero él nunca me quiso relacionar a mí entonces sí entonces yo me fui a Boston para olvidarme de él por eso me voy para marcar distancia y este y cuando regreso regreso me regresé y justo yo ya le había dicho no, ya no ya no quiero saber nada ya no quiero saber nada pero recaí volvimos y nos peleamos por una cuestión que sucedió y yo estaba a punto de mandarlo al cacho y él me dice por reconciliarse vamos a una fiesta de un amigo mío que es modelo y dije por primera vez en seis años casi seis años este pata me va a llevar a un sitio de hijos del medio claro entonces este o no mejor vámonos al cine no, no, no vamos a la fiesta ya sí quiero ir a la fiesta no, pero vamos a la fiesta ya esa es la fiesta donde me ven y me llaman para la rica viking esa es otra historia mágica esa es otra historia mágica obvio que es locasa también obvio es locasa locasa vas a esta fiesta voy a esta fiesta primero de noviembre para esto otra cosa hasta la fecha se acuerda me acuerdo todo me acuerdo con qué ropa está mala Michigan este para esto eh a mí por alguna razón lo comencé a a darme cuenta hace ya varios años pero no desde el principio de mi vida por decirlo de alguna manera pero es como que mis años o las cosas importantes empezaran en octubre de octubre finales de octubre para adelante es como que mi nuevo año empieza ahí si te entiendo de octubre para adelante ya y pasan cosas muy importantes y hay fechas que son muy puntuales que pasan cosas muy importantes y se repiten entonces se repiten entonces el primero de noviembre es una fecha que se repite el 5 de noviembre es otra fecha que se repite mucho ¿no? y pasan cosas muy power entonces esto fue un primero de noviembre la la fiesta y ahí me ven y luego el 5 de noviembre es cuando me me escogen que locura Virna que locura sabes lo que me parece loquísimo que cada una de las historias que tú me has contado ahora tiene un entrelazo hay algo mágico que sucedió que pasó un por algo pasan las cosas en cada una mientras que estaba conversando me decía no pero eso tenemos que hablarlo en por algo pasan las cosas eso lo tenemos que llevar a por algo pasan las cosas porque todas las historias han tenido un por algo pasan las cosas que maravilla que rico poder conversar contigo un aplauso para Virna Flores por favor yo tenía planeada una entrevista pero lo que hemos hecho aquí ha sido completamente improvisado porque ha sido lo que hemos ido conversando poco a poco muchísimas gracias por el tiempo gracias por esa buena buena disposición por venir por comerte las alitas buenas a las alitas están ricas las alitas están muy ricas las alitas pero sobre todo esa estaba bien criminal pero sobre todo por el tiempo que yo siempre lo agradezco las mejores vibras siempre para ti gracias igual para ti invita a la gente por favor a que te siguen en tus redes sociales ay sí síganme para que se maten de risa con todos los videos que pongo de la bárbara este es Virna guión bajo flores en todas las redes sociales así que ya sabes querida comunidad vayan denle todo nuestro amor que nosotros nos vamos directamente para Premium así que te bebo ahí y nos volvemos a encontrar en día lunes a las nueve en punto de la noche en por algo pasan las cosas paz y amor siempre chao has dejado de hacer algo en tu vida que te gustaría volver a retomar ¿te picó? la última le picó se fue por la ruta que no era sí pero bueno pero bueno entonces termina supongamos que venga otra serie otra novela que venga alguna película o que venga alguna obra de teatro siempre todo lo voy a evaluar claramente porque igual te pueden proponer hacer cualquier cosa pero algo que digas esto no haría porra de ahí para abajo lo que quieras eso no haría preguntas que arden llegó gracias a frutiflex chau